Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida estás En mis alegrías y en la soledad Por este propósito El Hijo de Dios El Hijo de Dios Fue manifiesto Que él podría destruir Las obras del diablo En el nombre de Jesús Raise your right hand up to God right now For the miracle prayer of salvation In the name of Jesus Raise your right hand There are thousands and thousands and thousands of hands That are up to God tonight Hay miles y miles de manos levantadas a Dios esta noche From the main floor clear up to the top People are crying out here in the arena For the forgiveness of sin For the miracle of salvation The spirit of the Lord God is upon you El Espíritu de Dios esta sobre ti I greet you here tonight in Merida Les saludo a ustedes aquí en Merida esta noche In the name that is above every name En el nombre que es sobre todo nombre Jesus Christ Jesucristo There is an awesome power of God in this stadium Hay un poder asombroso de Dios en este estadio The miracle of salvation is here El milagro de la salvación está aquí Not one person will leave this stadium Ninguna persona dejará este lugar Without being saved tonight Sin ser salvo esta noche The miracle of healing is in this stadium El milagro de la sanidad está en el edificio Not one person will leave this stadium Sick and afflicted tonight Ninguna sola persona saldrá de este lugar Enfermo o con sus aflicciones esta noche Quedándote Que yo las que Dios va a cumplir Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tu sanación Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu santa sol Señor, no me dejes y deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo, es cuanto más yo necesito Oír tu dulce voz, diciéndome ya estoy a ti Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu santa sol Señor, fúbreme Nenhuma religión puede salvar tu alma Está escrito Há salvação em nenhum outro Y no hay ningún otro nombre Dado por entre los hombres Através de lo cual podemos ser salvos Only through the name of Jesus Somente através do nome de Jesus Dado por entre los hombres Dado por entre los hombres Dado por entre los hombres Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a dudas tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria No hay de que temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declarate en victoria No hay de que temer Si puedes creer No hay de que temer Si puedes creer Confiesa que es así lo que no podrías hacer Confiesa tu favor, tan solo amor de Dios Si puedes caer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será que sea Que cada tiempo en tu tiempo hay de que tener Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que va a contar reposo Que el poder más grande en todo el mundo No es el poder del gobierno No es el poder político No es el poder de la milicia No es el poder de las armadas No es el poder de la bomba atómica Yo estoy parado aquí en Colombia hoy Y yo te digo Que el poder más grande en todo el mundo Es el poder De la palabra Del Dios viviente Que el no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo De la palabra De la palabra ¡Gracias!